Interesante es que hoy, como decía yo, jueves TBT, interesante es que recordemos a Quirinito y lo recordemos con la canción, no andaba muerto, andaba de parra. Pero lo recordemos para prenderle una velita, por... Porque va a cumplir 7 años. Quirinito es el personaje que ustedes ven ahí, sobrino de Quirino Paulino, el narcotraficante, pero también su sobrino, también era un narcotraficante. Señores, aquella simulación... De un sicario, un sicario también. Hombre, peligroso. Pero, y aquella simulación de un cáncer en la lengua, que luego pasó a ser analizado, que tomó quimioterapias, se hizo, o sea, buscaron a un médico experto en oncología y le dieron tratamiento supuestamente dentro de la cárcel, luego, a través de una jueza de ejecución de la pena, pues fueron y lo llevaron, se lo sacaron de la cárcel y lo llevaron a un centro. Y ahí, pof, Quirinito murió de un cáncer en la lengua. Y hasta el día de hoy, señores... Bueno, con los habladores que era, digo yo, moría. Bueno, pues les resultó buena la cosa porque... Eso parece una trama de una serie de Netflix. Oye, pero una serie de Netflix. Yo creo que aquí, como aquí hicieron la película, Asalto en Progreso, deberían de hacer la lengua larga del Quirinito. La lengua larga del Quirinito porque murió por un supuesto cáncer de lengua. Y hasta el día de hoy, siete años después, señores, no hay una persona detenida por el caso. La jueza, la jueza de ejecución de la pena de esa localidad, la jueza Aleida de Jesús Acosta, que fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia, posteriormente fue restituida. El oncólogo sigue libre. Nada más fue investigado e interrogado. Eso quedó, señores, así. Teníamos esperanzas que luego, con la composición de este nuevo Ministerio Público, con el anuncio que hicieron de que tenían nuevos hallazgos, recuerdo que Jenny Berenice hablaba de eso, que tenían nuevos hallazgos sobre la situación y el caso de Quirinito, íbamos a tener hasta el día de hoy mayores resultados de esa investigación. Incluso hablaban la gente del DNI que tenían nuevas informaciones sobre el caso de Quirinito. Y el caso de Quirinito aparentemente sigue como el cuento, con la lengua larga y un muerto andando en parrano. Gracias. 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 Gracias.